¡Huey! ¡Hatata huehueheteo y chocali y cholola! ¡Huey! ¡Hatata huehueheteo y chocali y cholola! Huey intloque en Aguaque y pa'lnemuami. ¡Ameté! Ven, ofrenda tu rezo, tu canto, tu danza Ofrenda para los pedimentos de lluvia Para que aquí en la tierra el alimento no falte Haiga buena cosecha A las 9.33 entrará el equinoccio de primavera El sol alumbrará el teocali sagrado Y la serpiente Quetzal, Quetzalcóatl, anunciará el sol de primavera Quetzalcóatl O meteo Quetzalcóatl Gracias.